Ricky Martin despide esta noche su gira por España y el sitio elegido es el recinto ferial de Córdoba. El artista puertorriqueño llevará hasta la ciudad andaluza su ritmo latino, del que podrán disfrutar unas 15.000 personas. El cantante comenzó su tour por España en Tarragona el pasado 14 de agosto y desde entonces ha pasado por un total de nueve ciudades de nuestro país y en todas ellas ha presentado un espectáculo con lo mejor de su repertorio musical y que incluye todos sus grandes éxitos. Córdoba será el colofón de esta gira y para esta noche el puertorriqueño prepara una actuación cargada de sorpresas. One World Tour comenzó su ruta en Oceanía y ha conquistado al público con quien el artista interactúa de manera constante durante sus conciertos. Además, durante la gira Ricky Martin ha dado muestra de su calidad vocal, pero también de su ritmo con bailes cargados de sensualidad. Para ello el espectáculo también cuenta con un gran número de músicos y bailarines que han hecho mover las caderas a todos los fans del puertorriqueño. Esta noche Ricky Martin pone fin a este espectáculo en Córdoba y ya se han vendido prácticamente todas las entradas disponibles.